¡Hoy vamos a ver la mejor película de Minecraft! ¿Y alguna vez te habías preguntado cómo sería Minecraft en la vida real? ¡Bienvenido a Minecraft, la película! ¡Wow! ¿Esos son Steve y Alex? ¿Estáis escuchando eso? ¡Es la música de Minecraft! ¡Es Steve en la vida real! ¡Tiene un libro! ¡Y esa es Alex! ¡Wow! ¡Qué bien se ve! ¡Es súper realista! ¡Mirad eso! Yo creo que así se vería a Alex en la vida real ¡Definitivamente así se verían los personajes de Minecraft en la vida real! Esperad, esperad un momento Me gustaría que me resolvierais una pregunta Dejar en los comentarios ¿Qué personaje elegíais vosotros en vuestras primeras partidas de Minecraft? ¿A Steve o a Alex? Yo siempre usaba a Steve Y es como que acaban de aparecer en el mundo Se acaban de ver por primera vez Eh, espera un momento ¡Eh, eh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Se van a dar un beso o algo! ¿Cómo se están mirando? ¡Ah, no! Alex se va corriendo ¡Oh, y es que el mundo se ve muy bien! ¡Mirad! ¡Hasta el sol se ve cuadrado! ¡Qué locura! ¿Está talando madera? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Se puede talar madera? ¿En serio? Y ahí está Alex también talando madera ¡Oh, mirad crafteos! ¡Eso! ¡Espera un momento! ¡Eso era un creeper! ¡Eso de ahí! ¡Es un creeper! ¿Te imaginas que llegamos a ver un creeper en la vida real? ¡Sería increíble! Y hasta incluso se ven los crafteos Ahí están los primeros pasos de talar madera y hacer un hacha ¡No, no funcionará! ¡Es la vida real! ¿Qué dices? ¡Ha funcionado! ¡Espera un momento! Pero eso no es un hacha ¡Ah, sí! Es un hacha de madera Parecía un hacha de piedra o de hierro ¡Claro! Y ahora es mucho más fácil Pero el hacha de madera no tala tan rápido Pero van bastante más rápido Eso sí es cierto ¡Oh! ¡Un lobo! O un perrito sería en este caso Realmente debería de ser un lobo ¿Y qué hay detrás? ¡No! ¡Un esqueleto! ¡Aléjate de él, perrito! ¡Aléjate de él! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡No, le va a dar! ¡Le va a dar el esqueleto! ¿Así se ve un esqueleto de Minecraft en la vida real? La verdad se veía muy bien ¡Tienes que hacer una espada rápido, Alex! ¡Ahí está! ¡Lo tiene! ¡Corre! ¡Corre, Alex! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Pum! ¡Mátalo! Y ahora ¿Podría domesticar al perro y que le ataque? ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡Le ha dado! ¡Le ha dado con un flechazo! ¡Le ha dado un flechazo! ¡Le ha dado otro flechazo! ¡No es posible! ¡Eso en la vida real es mortal! ¡Perrito, atácale! ¿Por qué no lo ataca? ¡Vamos! ¡Wow! ¿Lo ha conseguido? ¡Oh, pero ahora le da el sol! ¡Ahí está! ¡Y ahí está Steve! Y se ve que en el sol Empiezan a quemarse los esqueletos ¡Exacto! La verdad que se ve muy realista Definitivamente en la vida real se vería así Minecraft ¡Pero me daría mucho miedo ver un esqueleto! ¡Y deja un hueso! ¡Igual que en Minecraft! ¡Ahora pueden utilizar eso para domesticar al perro! ¡Wow! ¡Son amigos! ¿Se podría decir que son amigos? O puede que algo más ¿Han hecho un arco? ¡Pero es... ¡Wow, wow, wow! ¡Espera un momento! Si no han conseguido telas de araña ¿Cómo ha hecho un arco? ¡Necesita hilo! Y ahora el hueso se lo puede dar al perro Y domesticarlo ¡Claro! ¡Míralo! ¡Míralo qué bonito! ¡Ahí está! ¿Qué nombre le pondrías a ese perro? Al mejor nombre que dejéis en los comentarios Le daré corazón ¡Oh! ¡Y ahora mirad eso! ¡Le aparece! ¡Le acaba de aparecer un collar! Igual que en el Minecraft ¡Oh! ¡Miradlo! Tiene un poco de hambre Y parece ser que ellos también Son las... Son las canciones de Minecraft lo que suenan A ver ¡Wow! Ahora está en una planicie ¡Y eso son vacas! ¡Ya está! ¡Ahí tienen comida! ¡Ahí un pollo! ¡Qué random! No, yo de vosotras correría Yo de vosotras... ¡Uh! Tiene hambre Ahí está ¡Eh! ¡El horno se ve muy bien! ¡Es literalmente el diseño de Minecraft! Están comiendo el pollo Tiene que estar bien hecho Porque si está crudo Se podrían envenenar ¡Claro! ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Su casa? ¿Con bloques? ¡Wow! ¡Se ponen instantáneamente! Eso no es muy realista Hay que se diga Pero si fuera Minecraft en este caso Pues se puede dar el visto Bueno ¿Y ahora están colocando vallas? La verdad que la casa esa ha quedado muy bien Pero deberían de colocar antorchas Es muy importante Ahí está Porque si no pueden aparecer monstruos dentro Y eso es un problema ¿Un cofre? ¿Con el diseño igual de Minecraft? ¿Eso es arena? ¿Un bloque de arena? Claro Y ahora van a hacer cristal ¿Verdad? Exacto Claro Necesitan ventanas Para que entre más luz ¡Ha colocado un cuadro! ¡Espera! ¡Es un cuadro de Wither! No le ha gustado Está probando varios cuadros Uno de cactus Uno de un tipo Calavera ¿Y al final con cuál se va a quedar? ¡Oh! ¡Mirad! ¡El cristal! ¡Ha hecho paneles! Han quedado muy bien ¡Qué profesionalidad! Una puerta La verdad que les ha quedado una bonita casa Y encima tienen ahí a su perrito Que ya quiero ver qué nombre le habéis puesto De hecho ¡Un Creeper! ¡Ahí se ha visto un Creeper! La verdad que se ven muy bien Esos cuadros Y va a colocar la cama Ahí está ¡Dos camas! Claro porque son dos Son Steve y Alex Un macetero Con una Poppy Que se les llama Poppies A esas flores Ahí está el amanecer Eso no es de cuando comenzaron Pero en cualquier momento Se puede hacer de noche Y entonces Si no se van a dormir temprano Se les puede complicar Parece ser que están muy emocionados Por su primer día ¡Wow! Y ya tiene una casa Bastante buena en su primer día Yo me acuerdo que Al primer día de Minecraft Dormía en una casa de tierra O incluso Me hacía un agujero Y me quedaba ahí ¡Eh! ¡Alex! 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 ¡Aléjate de mi Steve! ¡Ese es mi Steve! ¡Aléjate de él! Ok Y ya parece ser que no tienen nada que hacer No han mirado más en el libro Que es lo siguiente que les toca ¡Oh! Una cueva Una cueva Una cueva ¡Cuidado! Yo ahí no me metería Aunque es lo siguiente que les toca Según diría el libro Creo yo Pero yo de ser ellos No entraría dentro de la cueva En la cueva se esconden monstruos horribles Como por un guarden ¡Por ejemplo un guarden! Imagínate que se encuentran con un guarden Sería horrible Deberían de colocar antorchas Muy importante Claro ¿Qué hay ahí? En la oscuridad ¡Wow! Vale Van con la antorcha Yo las colocaría Para que no aparezcan Ni esqueletos Ni zombies ¿Cómo se verá un zombie En la vida real? Estoy deseando verlo Pero lo que más quiero ver Es un creeper O imaginar otro monstruo Como Un enderman ¿Será que lograremos ver Un enderman? Lleva una espada ¡Oh! ¡Zombies! ¡Corre! ¡No! La verdad se ven un poco raros Esos zombies, ¿no? ¡Atácale! ¡Alex! Ahí está Se convertirá en él En zombie No porque es el jugador Teóricamente Son los jugadores Y desaparece Como en Minecraft Habitualmente Los zombies Y los esqueletos Cuando los matas Desaparecen como Con una explosión De polvitos Similar a una dinamita Pero sin explotar Claro está ¿Qué es eso que hay ahí? Eso es hierro ¡Es hierro! Ya está Van a hacer herramientas Mucho mejores Van a subir Mucho de nivel La cuestión es que Yo me pregunto ¿Cómo han conseguido Carbón para las antorchas? Si no han ido A una cueva todavía Entonces no han podido Encontrar carbón Mirad Ahí está Pueden hacer una espada De hierro Colocan el hierro Ahí está Se convierte en una espada Esa espada es muy fuerte Pero antes que una espada Deberían de haber hecho Un pico 100% Es mucho más importante El pico es muchísimo Muchísimo más importante El sonido ¡Me encanta! La música de Minecraft ¡Deja tu like! Si a ti también te gusta La música de Minecraft La verdad que es que El que creó Esta música Es increíble Hay que decir Que no es la misma exacto Pero se parece mucho Llevan hasta armaduras De hierro ¿Qué? Ahora sí se hizo de noche Ahora vienen los problemas De verdad Están acabados No sé si saben Que aparecen monstruos de noche Esos son luciérnagas Lo que hay ahí arriba Ah no Son las estrellas Ya decía yo Nunca llegaron a añadir Las luciérnagas a Minecraft Llegan a casa por suerte Y no se han encontrado Ningún monstruo Lo cual es una muy buena señal Ahí está su perrito Una estantería y todo Han colocado ¿Qué es eso? Todavía no me termina de cuadrar Como han conseguido el carbón Tal vez con Es que no No se puede conseguir de otra forma Yendo a la mina Y ahora O se van a dormir O mirar Ahí están los zombies Y los esqueletos No van a poder dormir ya Están muy cerca Están demasiado cerca No van a poder dormir Definitivamente ¿Qué van a hacer? ¿Por qué sonríen? Se van en bus Se van de noche ¿Por qué? Ah, quieren acabar con zombies y esqueletos Pues Deberían de tener bastante cuidado ¿Habrán creepers? Mirad esos zombies Qué aterradores La cuestión es ¿Habrán creepers? Eso sí puede ser un gran problema Se han hecho hasta un escudo Muy inteligente Ahí está Perfecto El escudo es increíble Wow La verdad que esta película está muy bien hecha Me encanta Ahí está ¡Acaba con el zombie! ¡El creeper! ¿Cómo? ¡Así se ve el creeper! Está como hecho de hojas Definitivamente Creo que el diseño del creeper Podría ser mejorable Como cabeza Es cabezón Y el creeper originalmente Creo que no tiene ni cabeza La verdad que se me resulta Me resulta muy gracioso Ten cuidado que puede explotar Si usas el escudo No deberías de estar en problemas Cuidado No sabe que explota ¡Wow! La ha explotado Eso sí La habrá debido doler No le quedaran muchos corazones Después de eso Lo que yo ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? ¡Una flecha! ¡Cuidado! Esta vez no te va a pasar Lo mismo Alex Estás prevenida Con ese escudo ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Bien! Una araña Esta araña Sí se ve aterradora De verdad ¡Dios! Definitivamente Creo que no me gustan mucho Las arañas Les tengo bastante miedo ¡Oh! ¡Atácale perrito! Ahí está Y se desvanece ¿Verdad? Bien El perrito Muy fiel Pero debería de ser un lobo En lugar de un diseño De un perro Porque en el Minecraft No son perros Son lobos Vale Cuidado que puede explotar Si te alejas No explota Ahí está ¡No! ¡Tiene uno detrás! ¡Cuidado! Vale Pero con el escudo No debería de pasar nada Solamente debería de recibir Un poco de daño ¡Y ahora se ha hecho un arco! ¡Acaba con el esqueleto! No sé por qué realmente El arco hace daño a los esqueletos O sea, realmente no tienen carne A los zombies sí los entiendo Aunque sí que es verdad Que al esqueleto Le ha quitado la cabeza Ahí está Se desvanecen Se pasaron toda la noche luchando Eso sí que es ser valiente Yo me hubiese ido a dormir de primeras ¡Wow! Y ya está ¡Oh, oh! No, no, no Eso definitivamente Si sabéis lo que es Dejarlo en los comentarios Pero creo que todos ya sabemos Lo que es eso que tiene detrás No es nada bueno De hecho Alex tiene miedo Es un Enderman Es un Enderman ¡Yo de vosotros correría! ¡Le ha visto a los ojos! No, no, no Esto no es nada bueno Esto no es nada bueno Y a los Endermans No les puedes dar con una flecha Lo has hecho mal, Alex No tendrías que haberle mirado a los ojos No Alex, estás acabada Lo tienes detrás Lo tienes detrás Siempre ataca por la espada Siempre ataca por la espalda El Enderman Ahí está ¡Cuidado! Es demasiado fuerte El lado bueno es que son dos Y dos contra uno Es más fácil Y llevan armaduras Lo cual está bien Aunque le falta el resto de la armadura Solamente lleva el pecho Resguardado ¡Oh! ¡Ha acabado con él! ¡No, todavía no! ¡Es demasiado fuerte! Pero realmente De tantos golpes que le han dado Con espada de hierro Ya debería de haber acabado con él ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Alex! ¡Oh, llega el perro! ¡Eso! ¡Lo han logrado! Han acabado con él ¿Les dará un Enderpearl? ¡Les ha dado un Enderpearl! ¡Bien hecho, perrito! Yo creo que le voy a poner de nombre Mike Al perro Tiene cara de Mike O Huesito Sí, ya está Mucho mejor nombre, Huesito Es un Enderpearl Son algo peligrosas Te pueden hacer daño Ten cuidado como la utilizas Y además se te puede gastar Yo no la gastaría A lo tonto La verdad ¡No! ¿Qué haces? ¡Es tonto! ¿Gastas un Enderpearl en eso? ¡Qué locura! ¡Eh, eh! ¡Aléjate de ese Steve, eh! Pero parece ser que todo ha terminado bien El Enderman al final del todo No ha sido un problema ¿Qué pasa? ¿Qué se les ha ocurrido? No sé qué se les ha podido ocurrir Ahí está el libro Van a investigar más Ahí están Ahí habían diamantes Si habéis llegado hasta este punto del vídeo Dejar diamante en los comentarios Pero están descubriendo más sobre el libro Ahí está el Creeper La araña Las cosas que pueden conseguir por cada uno El Enderman El Enderman Al que han enfrentado Que da La Enderpearl Y por ende El ojo de Ender Ahí está Tienen que ir al portal Dios ¡El Ghast! ¡El Blaze! Definitivamente Ese Blaze Se ve aterrador Si se verá un Blaze En la vida real Sería increíble Y el Ghast Ya ni te cuento Eso ha sido Miedo de verdad Y ahí está Con polvo de Blaze Hacen un ojo de Ender Más la Enderpearl Y con eso Pueden abrir un portal Hasta finalmente Ser teletransportados Al End Al fin Donde hay Un montón de Endermans Y un Ender Dragon Definitivamente Ese será Su siguiente objetivo ¡Lo tengo claro! ¡Será increíble! ¿Ya terminó? ¡No! ¡Ha terminado! ¡No es posible! Pero definitivamente Creo que quieren sacar Una siguiente parte Deja tu like Si quieres que saquen Una siguiente parte ¡Suscríbete! Para no perdértela Cuando es que salga Y aquí tendrás Otros videos Que puede que te interese ¡Pinchan uno de ellos! ¡Suscríbete!